Estamos en Santana, acá donde la cooperativa Copesana ha hecho una alianza con Terrazas de Lindora para la vacunación masiva de las personas. De hecho, este centro está vacunando más de 700 personas al día y hoy, tanto a Claudia como a mí, nos correspondió la segunda dosis de la vacuna. Esto según el plan que la Caja ha implementado y el Ministerio de Salud para adelantar la segunda dosis y protegernos más contra la COVID-19. Y también con las nuevas donaciones que recién han llegado al país de la semana que más donaciones se ha recibido, además de los envíos que ya tenemos comprometidos, eso logrará acelerar tanto las segundas dosis y los esquemas completos de la población, así como las primeras dosis para que lleguemos a la protección de la mayor cantidad de las personas. El llamado es en doble vía. Uno, ir a vacunarse. Aquellas personas que tienen que tomar su segunda dosis, que lo hagan. Pero aquellas personas que aún no se han vacunado son las más vulnerables. Por eso, ir a buscar esa vacuna para protegerse a usted y proteger a su familia. Y el segundo llamado es que la pandemia no ha terminado. Necesitamos apoyar a nuestros hospitales, necesitamos apoyar a nuestro personal médico en todos los niveles y en todo el país. Por eso, seguir con las medidas del uso de la mascarilla, el lavado de manos y demás recomendaciones que han emitido nuestras autoridades en materia de salud para cuidarnos y salir adelante de esta pandemia. El día de hoy, tanto Carlos como yo, hemos completado aquí en Santana, en Copesana, nuestro ciclo de vacunación. Dichosamente nos sentimos realmente, nos sentimos seguros y quisiera muy especialmente hacerle un llamado a toda la población de que se acerquen a sus centros de atención primaria, de que se informen en los canales del Seguro Social y sus centros de vacunaciones para que tomen la vacuna, ya sea para que completen el ciclo, para que no abandonen el ciclo de vacunación, si tienen una primera dosis, para que completen su ciclo. Y a las personas que en este momento no han recibido su primera dosis, decirles que se acerquen lo antes posible a iniciar su ciclo de vacunación, porque los convierte en personas vulnerables. El gobierno de la República está haciendo un trabajo muy importante, un esfuerzo muy importante en conseguir la cantidad de vacunas necesaria para poder acelerar y que logremos una seguridad de toda nuestra población por un porcentaje de vacunación que tenemos que lograr para la inmunidad de rebaño. Acérquese a su centro de vacunación, infórmese, la vacuna es segura y salva vidas. Gracias. 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 Gracias.